Como decís vos, ya se realizó la primera fecha, digamos, lo que es el taller de primeros auxilios, que fue el día miércoles pasado, y bueno, como ya veníamos hablando anteriormente, mucha cantidad de gente se había llegado a inscribirse, así que bueno, se dividió el grupo en dos aulas de 20 personas para realizar, digamos, de manera más cómoda el cursado, y bueno, que todos tengan la posibilidad también de poder realizar sus actividades prácticas y probar, digamos, llevar a la práctica lo que se habló, y todos tengan esa posibilidad. Así que estamos esperando por ahí que este día jueves se realice la segunda fecha, que seguramente vamos a contar con el mismo público que contamos el día miércoles. Sí, estamos hablando más o menos de un total de 40 personas en el primer módulo, y ¿con cuántos bomberos se trabajó? Mira, bueno, había bomberos, había tres en cada aula, la verdad que es destacable el trabajo de los chicos de bomberos, la atención, la verdad es una predisposición totalmente muy buena, y los chicos realmente que fueron, la gente que asistió al taller, después se comunicaba agradeciendo por la atención que realmente le brindaron los bomberos, ¿no? Y bueno, aparte fue muy claro, muy dinámico el taller, arrancó aproximadamente a las 20 horas y a las 23 justitas ya habíamos terminado, así que bien dinámico y bien claro que eso es lo importante, la gente también participaba mucho, muchas experiencias por ahí vividas, que se sacaban dudas, y bueno, esa es la idea, que por ahí interactúen con los chicos que tienen toda la capacidad para poder resolver estas situaciones, y bueno, y se dio así. Mauri, bueno, en este primer curso, ¿quiénes participaron? Profesores, instituciones, gente común. Sí, mira, hubo un poquito de cada uno, hubo profesores de educación física, maestras, gente que trabaja con grupos de entrenamientos, y personas, digamos, gente común, como decías vos, que también está por ahí con sus trabajos de la casa, que pueden surgir distintos dramas dentro de la vida de cada uno, y bueno, ahora ya lo que respecta al próximo, es más para la gente, digamos, que quería sumarse, hay algunos profes también que no coincidían con el otro día, pero la idea es que, bueno, que la mayor cantidad de gente posible se pueda capacitar. Sí, la importancia de la capacitación de estas, de las docentes, bueno, también de los profes, pero también que los bomberos puedan exponer lo que ellos saben, su propia capacitación también. Sí, 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 no, la verdad que te vuelvo a repetir, yo desde mi parte muy agradecido, porque se han brindado al 100%, se brindan al 100%, y bueno, y como te decía, desde el bombero por ahí que más conocemos, al que por ahí más vemos, o que tiene más años, y al que menos lo tiene, tuvieron participación, y eso es importante porque es un trabajo en equipo, y bueno, y la gente se da cuenta y lo vio, y la verdad que se fue muy satisfecha con todo lo que habían recibido.